¿Qué tal te han parecido hasta el momento de los Juegos, Milton? Pues la verdad han estado muy interesantes desde el inicio, inicio con polémica con el partido aquel de Argentina contra Marruecos y que va a dejar para hablar mucho más, pero de a poco las demás disciplinas se han tomado posesión y han ido poniéndole emociones. Bueno, la semana pasada con la natación ya de a poco van activándose las distintas disciplinas en cuanto al atletismo y las variantes que hay en el atletismo como tal, en especial mucha expectativa había sobre la maratón, sobre lo que podía ser un Eliud Kichove, quien es considerado por muchos el mejor maratonista en todos los tiempos y que pues estaba en pos de lograr una hazaña de tres oros olímpicos. Así que de a poco se fueron activando los Juegos y han sido muy emocionantes de inicio a fin. La verdad, Carson, que para los que nos gusta el deporte y ver en general el deporte, nos hace falta tiempo para ver tantas disciplinas deportivas. Sí, definitivamente a mí me encantan los Juegos Olímpicos porque en un solo lugar, en un solo espacio, en un solo tiempo puedes ver tantos héroes, tantas figuras en diferentes disciplinas deportivas. Realmente en cada competencia, sobre todo en la individual, me quedo con que todo se puede conseguir en la vida. Nada es imposible. Realmente el esfuerzo que hace cada atleta en su deporte es admirable, es ejemplar. Yo creo que todos estos deportistas se convierten en un ejemplo para el mundo. Obviamente hemos visto desilusiones, estrellas, sorpresas, lesiones. Hemos visto de todo, pero es parte de la vida, así es parte del deporte. Y la verdad que vivan los Juegos Olímpicos a pesar de nuestra, ¿qué podríamos decir? No tan agradable participación, pero con el hecho de estar presente y haberlo todo, creo que nos debemos sentir.